Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los mundos Implacable con los malvados Así es ¡Galimán! ¡El hombre increíble! La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas ¡Calimán! Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Victor Fox ¡Galimán! ¡Galimán! El moderno pájaro de acero desciende airoso en la solitaria y extensa playa. Se desliza por las doradas arenas de aquel solitario paraje al oeste del puerto de Sandocán, en la costa oriental de la isla de Borneo. A bordo el gigante Taneo, quien lleva prisionero al árabe Boris Husbamazar y al pequeño Abel Karam, futuro rey de Kiwi. El gigante oriental ha echado por tierra los planes del astuto árabe, quien trataba de continuar su viaje rumbo a las lejanas tierras de Kiwi, en medio del oriente. Al gigante Taneo le interesa saber el paradero de Madame Lin Po, quien fue abandonada en Borneo cuando Boris la traicionó junto con Calimani y el pequeño Solín. El moderno bimotor de retroimpulso al fin se detiene en la tranquila playa. El sol de la mañana hace relucir el metal de la nave, que queda inmóvil sobre la playa, como fantástico pájaro que suspende momentáneamente su vuelo. Y en el interior de la nave... Bien, señor Boris, estamos ya en Borneo. Y debemos aprovechar el tiempo. Nuestra situación es peligrosa. En cualquier momento, un guardacostas o un avión de reconocimiento puede descubrirnos, y entonces tendremos problemas. Sugiero que ahora mismo nos pongamos en marcha rumbo a Sandokal. ¿A qué distancia está el puerto? Unos ocho o diez millas. Entonces andando, señor Boris. ¡De pie! Se incorporan de sus asientos, mientras el árabe mira fríamente al pequeño Abel Karam, quien continúa como hipnotizado, ajeno a todo cuanto le rodea. No puede hablar, y continúa en silencio. ¡Ay! ¡Muchacho! ¡De pie! Has tiempo de desundarte al avión. ¡Ándale! ¡Vamos! El pequeño Abel obedece en silencio. Obedece las órdenes de Boris, quien lo domina por medio de brujería. Este a su vez mira con enfado al gigante Tanio, quien se dispone a abrir la puerta de la nave. Ah, te mataré, Tanio. Te mataré. Ya has entorbecido suficiente mis planes para que todavía tenga que obedecer tus órdenes. Esperaré la primera oportunidad. Y te mataré, Tanio. ¡Te mataré! Y la oportunidad llega pronto. Boris se da cuenta que el piloto del avión lo mira significativamente, al tiempo que desenfunda una pistola de entre sus ropas. Buena idea. Podemos matarlo ahora mismo. Mira intencionadamente al piloto, mientras Tanio empieza a abrir la puerta del avión. Sí, sí, idiota. Desbuena contra él. Mátalo, mátalo. El piloto acciona cauteloso, empuñando con pulso tembloroso el revólver. Quiere vengarse de los golpes que le dio Tanio y está dispuesto a matarlo por la espalda. Boris lo mira intencionado. Ah, vamos, ¿qué esperas? Mátalo. Ahora puedes hacerlo. Un tiro en la espalda y nos besaremos de él. Al mismo tiempo, Tanio llega al fin a abrir la puerta de la nave y sonríe mirando hacia la solitaria playa, donde las olas se arrastran suavemente, produciendo un sonido monótono y tranquilo. Tenemos suerte. La playa está solitaria. Queda de pie junto a la puerta abierta, contemplando hacia el exterior, de espaldas al piloto, quien desde su asiento le apunta con el revólver ante la ansiedad contenida de Boris. Ah, dispara. No lo pienses más. Mátalo. Que bien, señor Boris. Es tiempo de desembarcar y... ¿Eh? ¿Qué? Maltito, ¿querías matarme por la espalda? La bala ha pasado rozando la cabeza del gigante Tanio, quien se lanza sobre el piloto sin darle tiempo a un segundo disparo. ¡Suelta el revólver! ¡Suéltalo! El piloto se ve obligado a soltar el arma mientras Tanio lo atrapa en sus enormes manasas. ¿Y vas a matarme por la espalda, eh? ¡Craidor! ¡Cobarde! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No vivirás para contarlo! El gigante lo mantiene sostenido entre sus enormes manasas y lo vapulea como frágil muñeco de trapo. ¡No! ¡No te daño! ¡Déjame! ¡No le hagas más daño! ¡Lo necesitamos vivo! ¡Dájalo! ¡Dájalo! Una vez perdoné que trataré de matarme, pero ahora no. ¡Lo destrozaré entre mis manos! ¡Ah, sí! El gigante Tanio lo rodea con sus brazos fuertes y musculosos. El piloto hace gesto de angustia, terror y luego... ¡Ah! Se oye el impresionante crujir de huesos. El piloto queda inmóvil entre los brazos del gigante y de su boca brota la sangre a borbotones. Lo mataste. La rompiste todos los huesos, Tanio. No merece otra cosa. Ahora que su alma se vaya en busca del diablo y su cuerpo sirva de alimento a los buitres... Afloja la presión de sus brazos y la víctima cae como fardo. Con todos los huesos del tórax y brazos destrozados, solo es un montón de carne sin vida. Boris retrocede impresionado, pensando que eso mismo puede sucederle a él si trata de atacar al furioso Tanio. Lo mataste. Lo mataste. Buena lección para los que piensan en traicionarme. Ah, lo mataste. Lo necesitamos, Tanio. Lo necesitamos para bilotear el avión. Cuando llega el momento de escapar de aquí, ¿quién conducirá el avión? No merecía vivir. ¡Oh, idiota! Ahora estamos en un problema. Ahora no tenemos quien nos saque de la isla. ¡Idiota! ¡Basta! No admito más insultos, señor Boris. Este hombre muerto está ahí. No me importa. Pero tú... Eres muy pronto para pensar en escapar de aquí. Cuando que apelas hemos llegado. Sí, sí, sí. De acuerdo, pero... Cuando llega el momento de escapar, ¿quién biloteará al avión? ¿Quién? Eso es problema de usted, señor Boris. Es usted quien piensa continuar su viaje rumbo al Medio Oriente. Por mi parte, solo desea encontrar a Madame Limpo para continuar a su lado cumpliendo mi misión de guardaespaldas. Pero no te das cuenta de que... ¡Basta! ¡Basta, señor Boris! Deje de vociferar como un loco. Lo hecho, hecho está. Este hombre jamás volverá a traicionar a nadie. Ahora nos dedicaremos a buscar a Madame Limpo y ruegue usted a sus dioses que la encuentre viva, señor Boris. Porque si Madame Limpo ha muerto o desaparecido sin dejar rastro, ¡lo mataré! ¡Lo mataré! Boris tiembla. Mira de reojo el cadáver del piloto y sabe que aquel furioso gigante no se tentará el corazón para matarlo a él también. Luego Tanio avanza hacia la puerta de salida del avión. ¡Vamos! ¡Hoy hemos perdido mucho tiempo! ¡Abajo! Boris y el pequeño Abel Karam avanzan hacia la salida y bajo la mirada vigilante del gigante saltan hacia la playa. Tanio queda a bordo de la nave y mira con desprecio y burla el cadáver del piloto. ¡No es fácil matar a Tanio! ¡Tanio siempre es más listo! Avanza hacia la puerta de la nave y se detiene mirando el revólver del piloto. Se inclina y lo recoge examinándolo entre sus manazas de oso. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, naval estuvo a punto de matarme! ¡Pero soy más listo! Frunce los labios en gesto de enfado mirando el revólver. Luego, sus poderosos músculos se tensan y destroza el revólver entre sus manos como si fuera de juguete. El revólver queda destrozado y el gigante sonríe burlón. ¡Ja, ja, ja! ¡Tanio es más fuerte que nadie! Avanza hacia la salida del avión y se lanza hacia la playa. Sus pies se hunden en la arena y todo tiembla a su alrededor. Lentamente se incorpora mirando hacia la solitaria playa. ¡Oh, nervoso lugar! ¿No es cierto, señor Boris? Boris no responde. Mira con furia contenida al gigante medio abrazando al pequeño Abel quien continúa en actitud ajena a todo cuanto le rodea. Emprendamos la marcha rumbo al puerto de Sandocal, señor Boris y ruegue a sus dioses que encontremos a Madame Limpo. De lo contrario, usted y el muchacho morirán. ¡Tanio! ¡Debe esperar! ¡Ni una palabra más, señor Boris! ¡Andando! Y cuidado con una trampa. Cuidado con una trampa que le costará la vida. ¡Andando! Con paso lento y firme Boris y el pequeño Abel avanzan vigilados por el gigante Tanio. Se alejan del avión donde queda un cadáver y sus pasos toman el camino rumbo al lejano puerto de Sandocan. ¡Ni una palabra más, señor Boris! Ciento de millas al sur de Borneo navegando por las cristalinas aguas del mar de Java el velero pirata continúa su marcha rumbo a la exótica isla de Bali. Calimán continúa dueño de la situación después de apoderarse de la nave y vencer a los piratas en fila a proa del barco rumbo al sur. Su valor, inteligencia y decisión le han valido para sobrevivir entre los astutos piratas y protegiendo a las dos mujeres Ivanova y Limpó así como a su pequeño amigo Solín. El hombre increíble está dispuesto a desembarcar en las cada vez más cercanas islas del archipiélago de Indonesia. Continúa empuñando firmemente el timón del velero observando la ruta de navegación guiándose por las corrientes marinas. El viento que sopla a popa impulsa el navío a velocidad considerable y todo parece en calma pese a que alrededor de Calimán y sus amigos los piratas y su feroz capitán acechan. Calimán. Dime, Solín. ¿Cuánto tiempo nos falta para llegar a las islas? Si el viento continúa soplando a favor avistaremos las primeras islas mañana al amanecer. Me alegraré cuando este viaje termine. No es nada agradable viajar al lado de los piratas. No hay nada que temer, Solín. Esos hombres se han convencido que es inútil luchar contra nosotros. Ya ves, aceptaron su derrota y ahora... bueno, ahora se muestran sumisos y tranquilos. Sin embargo, no debemos confiarnos. Los piratas son traicioneros. Y si no se resignan a su situación tratarán de lastimarnos. Yo creo que están planeando su venganza. ¿Ah, sí? ¿Tú lo crees? Sí, señor. Estoy seguro. Los he visto hablar en silencio, en actitud sospechosa. Cuando me descubren dejan de hablar pero me miran amenazadores. No te acerques a ellos. El capitán Tram o algo, señor. Sí, sí, claro. O para un feroz pirata no es nada agradable estar prisionero en su propio barco. ¿Recuerdas que les prohibiste acercarse a la bodega? Sí, sí, porque ahí guardan armas. Pues han desobedecido. ¿Cómo? Dos veces los he visto rondar cerca de la bodega. Cuando me ven se alejan en forma sospechosa. Calimán, debemos estar aleros. Sí, sí, claro, muchacho, claro. Porque tú no debes preocuparte demasiado. Es malo adelantarse a los acontecimientos. Pero es que, señor... ¿Qué harías tú para evitar que los piratas se amotinaran? Pues... pues no sé. Tal vez amarrarlos perfectamente. No, no, no. Puesto que los necesitamos para los trabajos de aborto. ¿Y entonces? Arrojar todas las armas que hay en la bodega al mar. Así no tendrían con qué atacarnos. Recuerda que son hombres acostumbrados a la riña, al combate. Si se deciden, desbastarán sus manos para iniciar la rebelión. Y no creo que pudiéramos contenerlos fácilmente. Veinte hombres dispuestos a la pelea son difíciles de vencer. ¿Entonces qué hacemos, señor? Escucha bien, señor. Acércate. El muchacho lo mira interrogante. Calimán observa a su alrededor cerciorándose de no ser escuchado por nadie. Luego, Calimán agrega, debes estar preparado a la fuga. ¿Fuga? Sí, sí, sí. Si todo marche como hasta ahora, mañana, antes del amanecer abandonaremos este barco pirata. ¿Pero cómo? Ya lo sabrás hace debido tiempo. Lo principal es que estés preparado. ¿Y Banova y Limpo vendrán con nosotros? Por supuesto. No debemos abandonarlas en este barco cargado de asesinos. ¿Has cambiado de idea respecto a desembarcar en Bali? No, no, Solín, no. Pero lo haremos de manera diferente a como se pensó en un principio. Pero, ¿y es que sí? Eso es todo por ahora, Solín. Guarda como secreto lo que te he dicho, pero debes estar preparado para cuando llegue el momento de escapar. Sí, señor. Mientras tanto, sigue vigilando a los piratas. Sí, señor. En cuanto a Banova y a Limpo, les notificaré mis planes para saber si están de acuerdo en escapar con nosotros o no. Ten cuidado con Banova. A pesar de todo, sigue siendo nuestra enemiga. Oh, sí, lo tengo presente, Solín. Es curioso, pero esta aventura ha sido del todo singular. La situación nos ha obligado a viajar cercas, muy cerca de nuestros más grandes enemigos. Dos hermosísimas mujeres que han tratado de matarnos y ahora son nuestras compañeras. Yo pienso en Boris Husband Masad y el pequeño Abel. ¿Dónde estarán? Ah, lo ignora, Solín, lo ignora. El solo recuerdo del astuto árabe hace que Calimán quede en silencio meditando. Han pasado tantos días desde que nos separamos de ellos. En Jandokan cuando nos vendieron a los traficantes de esclavos fue la última vez que los vimos. ¿Habrán llegado ya a las tierras de Kiwi? Sí, es probable. Entonces, todo lo que hagamos sería inútil. Ya no podemos evitar que el astuto árabe se apodere del país puesto que domina al pequeño Abel por medio de brujería. ¿Verdad? Solín, de verdad te digo que muy pronto estaremos tentadores. Calimán jamás deja inconclusa una aventura y encontraremos al árabe traidor y ajustaremos cuentos. ¡Gracias! 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 El gigante Tanio permanece inmóvil. Oculto al lado del pequeño Abel Karam espera el regreso del árabe Boris con noticias anunciadas. A través de las ventanas de aquel cuartucho pueden mirar hacia los muelles de Sandokán, el puerto de Borneo, a donde han regresado secretamente. Con paso lento y cansado cruza la distancia que los separa de la otra ventana y una vez ahí vuelve a mirar detenidamente hacia los muelles donde las embarcaciones se apretujan en desorden. El pequeño Abel Karam futuro rey de Kiwi permanece sentado en una desvencijada silla con expresión de hipnotizado. Es como una grotesca estatua humana. Triste suerte la tuya, muchacho. Siendo de sangre real, dueño de un trono y rey de un pueblo, tienes que obedecer las órdenes del árabe quien te domina fácilmente. Pero al menos estás vivo. De mi cuenta ya te hubiera apretado el pescuezo desde el primer día. Mira con enfado hacia el pequeño Abel quien mantiene la vista fija en un punto perdido. Pálido, demacrado, ajeno a todo cuanto ocurre a su alrededor. Los toques en la puerta hacen reaccionar al gigante Taneo quien avanza presuroso para abrir. ¿Y bien? ¿Logró saber algo? ¡Hable! Boris Husbamazar penetra a la habitación con expresión de fatiga. No quiere mirar de frente a Taneo y al fin responde. Mucho te lo advertí, Taneo. Al viaje fue inútil. ¿Cómo? No hay el menor rastro de Madame Limpo, Calimán y el muchacho. ¿Qué hará Taneo en contra del árabe? Descubrirán que Calimán, Solín y Limpo viajan hacia el sur. El hombre increíble conducirá a sus compañeros hasta Puerto Seguro. Los piratas atacarán. Calimán. 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 En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... El juego de la muerte. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar o la emoción de una aventura o la belleza de una mujer, ahí está. Calimán. Calimán. Es otra superproducción RCN realizada por Alfa.